Chicos, voy a tratar de hablar del tema. Porque la verdad, pues, afecta, ¿no? A ver cómo están, chicos. Veo a Pan por ahí. A un boludo de Argentina. Ivancho. Literal nadie. A Nobu. A un boludo de Argentina, ya lo dije. Bueno. Se nos fue el Torilla más. Sí, chicos. Se fue... Puta, un maestro, ¿no? Un maestro del anime. Una persona que no era muy pública. Si se dan cuenta. No era... A ver, por ejemplo, si tú buscas de otros creadores de anime. De manga. Dibujantes de manga, mejor dicho. Que encuentran muchos videos y cosas así. Pero de Akira Toriyama hay muy poca cosa, ¿eh? Era una persona muy reservada. Incluso ahora su familia dijo que no quería ningún recuerdo. Ninguna flor. Ningún nada. O sea, hasta ya en sus últimos momentos. Ni siquiera acompañándonos ya. Sigue siendo como ese perfil bajo, ¿no? A pesar de tener uno de los animes más grandes de la historia. Y también participar en juegos como Dragon Quest. Que Dragon Quest... Tenía un estilo muy marcado por Akira Toriyama. No sé si han visto algún jueguito de Dragon Quest. Y a mí la noticia me pilló en la madrugada casi. Ya estaba por irme a dormir. Y la verdad es que no me lo creía, ¿eh? De primera no me lo creía. Lo típico de que es un fake o una cosa así. Y... Y la verdad me afectó bastante. Me quedé bastante como... Como cortado. Como con un nudo, ¿sabes? En el corazón. Obviamente es una persona bastante importante. Sobre todo si viste Dragon Ball. Y Dragon Ball Z y todo esto. Yo... Fue el primer anime que vi. Literalmente. Dragon Ball. Dragon Ball Z. Y yo, la verdad, me he visto... Dragon Ball. Dragon Ball Z. Algunos mangas... El manga de Yako este. Actualmente estoy muy actualizado con lo que va en el manga. ¿Sabes? Que ya ahora va por la película de Gohan y todo eso. O sea... Soy un fiel seguidor de lo que es... De lo que es Dragon Ball. Y de alguna de sus otras cosas también. Ahora lee también alguna vez vi. Alguna cosa así. Pero bueno. La verdad... Es que... No sé qué decir. Si no con... Ojalá... Agradezcamos todo lo que hizo. Yo creo que la gente... Sobre todo eso está muy agradecida. También... Deja atrás un aprendiz muy bueno. O sea... Yo no sé si conocen a Toyotaro. Pero Toyotaro es... Literalmente... Si puede haber una reencarnación de... De Toriyama es Toyotaro. Toyotaro agarró muy bien la audiencia. O sea... Como el alma de Dragon Ball. Y la representó tan bien en su manga. La verdad. O sea... Yo ya lo... Lo dije por Twitter. Alguno... Alguno lo vio. Lo voy a poner. Para que lo vean. Aquí está. Obviamente... Tuve un fallo de... De... ¿Cómo se llama? De... De ortografía. Puse aquí a Akira con A mayúscula acá. No sé por qué. Pero bueno. Muere Akira Toreyama. Diría que aquí muere parte de Dragon Ball. Pero deja una persona clave. Toyotaro. Es increíble. Y espero pueda llevar... Su obra que el maestro creó en su día. Ojalá. Si tienen que dejarle las riendas de Dragon Ball. Dragon Ball Super. Y todas estas cosas. Se las dejen a Toyotaro. Yo creo que es la persona indicada. Y todos sabemos lo que pasó con la saga de Black. O sea... La saga de Black es tal cual el manga. De Toyotaro. Adaptado a cómo lo habría hecho Akira Toreyama. Creo yo. Así que... Muy bien la verdad. Ojalá sea así. Y dejen a Toyotaro pues... Ser el nuevo Akira. ¿No? Por decirlo así. Aunque ya les digo. Toyotaro es... Una persona increíble. Yo obviamente... He dicho aquí muchas veces que mi anime favorito es Naruto. Pero... Yo el primer anime que vi... Fue Dragon Ball. Con el primer anime que lloré. Con el primer anime que me emocioné. Con... Uno de los primeros... Animes de la historia. Que me lo veía una y otra vez. Y a veces me veo... Peleas. O sea... La cantidad de veces que me he visto la pelea de Cell. La pelea de Freezer. Peleas de Dragon Ball GT. Incluso porque yo... Defiendo toda la parte final de... De Dragon Ball Super. O sea de Dragon Ball Super. De... Dragon Ball GT. Pienso que es un... Un muy buen anime. Más para la parte del final. Es verdad que como que se apresura mucho. Y pasan muchas cosas rápido. Pero... Aún así... El... El Super Saiyajin 4. Se me hace increíble. Y será porque habrá participado en el diseño... Toreyama. A pesar de no ser canon. Entonces... Es bastante... Raro. Porque una persona así... Uno no esperaría que... Que se muriera ¿no? Por ejemplo... Uno esperaría que... Se muriera cuando tuviera... Que se yo... Eh... No sé... 80 años... 85 años... Es decir... Bueno... Aquí la Toreyama se murió... Se fue en el sueño... Le dio... Una enfermedad... Y se murió poco a poco... Algo así... No de sopetón... ¿Sabes? Porque se murió el 1... El 1 de... De marzo creo... Y lo avisaron recién hoy... El mío fue Avatar... En el Influencer... ¿Qué le pasaba a la Mary Ryan? No puedo hablar de un tema así... Pero bueno... Es bastante... Es bastante duro todo esto... La verdad... No sé qué opinan ustedes... La verdad... Yo vi algo que me destrozó... La verdad... Algo que... Uff... Que me... 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 Casi me hace llorar... La verdad... Tienen que buscarlo... Está... Las palabras de... De Carlos II... Que es la voz de Pícoro... Está por ahí... Incluso tengo aquí... Acá creo... Este es el comunicado... Que dio... Masashi Kishimoto... El creador de... De Naruto... Que dio... Debido al fallecimiento de... De Kira Toriyama... Se lo pasé a mi hermano... O sea... Para que vean... Para que vean... Qué tan afectado estoy... Pero bueno... Como decía... Carlos II... Hizo un TikTok... Creo... Y también lo subió a su Twitter... Carlos II... Como dije... Es la voz de... De Pícoro... Y casi me hace llorar... La verdad... Son unas palabras tan bonitas... Las pondría aquí... ¿Qué coño? Las voy a poner... Porque seguramente... Algunos de ustedes... No las va a buscar... Y se las va a perder... Entonces la voy a buscar... Y voy a poner... Les voy a poner esa... Ese... Ese audio... Mi padre se llama Carlos... Ahora que lo pienso... Vale... Muy bien... Aquí está... Carlos II... La verdad... Un excelente tipo... No lo conozco en persona... Obviamente... Pero he visto muchas entrevistas... Muchas... Partes convencionales... Animes... Donde ha ido... Incluso va a venir a Chile... En... En mayo... Así que si puedo... Voy a ir a mayo... A verlo... Junto a... A Mario Castañeda... A René García... Que también salen por aquí... Pero bueno... Se los voy a dejar con esto... Un mini montaje... Pero lo importante... Son las palabras... Que me siento muy afortunado... De haber podido interpretar... A un personaje como Piccolo... Que según se dice... Era tu favorito... Interpretar a Piccolo... Me ha permitido aprender... Que la humanidad... Siempre tiene la posibilidad... De mejorar... Que puede ir del mal... Hacia el bien... Y que puede ir del odio... Al amor... Además me ha permitido conocer... A miles de personas... De todo el mundo... Desde los más pequeños... Hasta adultos... Que llegan a mí llorando... Porque les di voz a su infancia... Con tu creación... Es... Es increíble pensar... Que el mismo poder... Que sentí... Al grabar una escena... La sentían millones de niños... Frente al televisor... Todas las tardes... Me emociona mucho... Ver llegar a aquellos niños... Que ahora son padres... Traer a sus hijos... De la mano... Y que les hayan transmitido... Su amor por Dragon Ball... Y todo lo que ello representa... Una obra maestra del anime... Que sobrepasó todo... Para convertirse en inspiración... Para millones... Eres más... Mucho más fuerte... De lo que crees... Cambiar vidas... Para bien... Es maravilloso... Pero unir vidas... De todo el planeta... Es un milagro... Hasta siempre Akira... Muy bonita... Las palabras de... De Carlos II... A ver Mari Reven... Realmente... No estoy triste... Porque yo nunca conocía... A Akira Toriyama... Ni traté con él personalmente... No tengo un lazo... Directo con él... ¿Vale? Pero estoy impactado... Igualmente... Eh... Yo me tomo bastante en serio... Todo este tema de los directos... Y... Obviamente... Si se muriera... Con un familiar mío... Estuviera muy triste... No haría directo... ¿Vale? Pero... Simplemente... Lo menciono... Lo menciono simplemente... Porque es algo importante... ¿Ok? Es algo... Muy importante... Aunque no lo parezca... Y quizá... Tú no has visto... Naruto... Tú no has visto... Dragon Ball... O Dragon Ball Z... O no... Te gustó tanto... Que se yo... Entonces... No estás... Tan implicada... Pero es un tema... Muy importante... Entonces... Posiblemente... Haga un video de esto... Y ya está... Porque... Es un día que... Quizás cuando tenga... 25 o 30 años... Voy a... Querer ver atrás... Y decir... Vale... A ver... ¿Dónde está? Ese día... Que se murió Kira Toriyama... Y que hice un directo... Y Mary Reven... Me decía que no hiciera directo... Porque estaba triste... ¿Me entienden? O sea... Bueno... Está bien... Hoy día... Vamos a hacer lo mismo que hacemos todos los días... Vamos a jugar al Genshin... Y... Tengo que hacer hartas cosas... La verdad... Porque... No he jugado en mi cuenta principal... Ok... Tengo que hacer las diarias... Y gastar la resina... Yo creo que la voy a concentrar... Yama era... Era falso... ¿Me entienden? No es que iba a hacer lo típico... Que se iba a decir... ¡Nada! ¡Es fake! Igual, Juan... Si yo cuando supe... Eh... Busqué más información... Y había muerto hace una semana... Sí... Eso me... Me impacta... Que... Que la familia sea así... O sea... Unos cinco días... Dos días... Pero... Ocho días... Se me hace... Igual... Es que él lo quería así parecer... Él dijo que lo... Sí... Eso estaba hablando yo... Que... Es muy reservado el tipo... Muy... Como que no le gustaba la fama... ¿No? Sí, Juan... Qué paja, Juan... Re joven encima... Sí... Aunque suene raro decirlo... Porque tiene... Tiene una edad avanzada... Pero... No era... No era... No era 90 años... Incluso creo que la... La que le da la voz a Goku... Es más vieja que... Akira Toriyama... Sí... No sé cuántos años tiene la... La Seiyu... Creo que se dice... Pero creo que tiene... ¿De Goku? Sí, de Goku... No sé cuánto años... Ah, sí... Tiene como mil años... Tiene como mil años... De verdad... A ver... Tiene... ¡87 años! ¡Adiós! Sí... ¡Ah, ¿yo oí? Sí, Karol... Estoy en Twitch también... ¿En Twitch? Esa buena... Esa buena está viva desde... Va solo de... Sí... Desde que se creó el anime... Ella dobló el primer anime... Yo creo... Sí... Lo bueno es que... Este buen tenía... La mano derecha... A Toyotaro... Sí... Toyotaro... Es que... Es muy bueno Toyotaro... Eso es lo bueno... El dibujo es mejor... Sí... El dibujo... Sí... Es muy bueno el dibujo... Me acuerdo cuando los comparaban a los dos... Y tú decías... ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Ay, Akira! No te dormáis... Que el cabro este... Es bueno dibujando... Sí... Es bueno... Bueno y la... Y la saga de Black Goku... El... El manga este de Saiko... Pero adaptado, ¿no? ¿No? ¿Habéis visto que tiene muchísimas similitudes? Es casi igual... Sí... Sí... No... Y... Lo bueno es que entiende Galeta... El... Entendía Galeta el... El... El Akira, ¿no? Sí... Sí... Yo creo que él... O sea... Por lo que... Por lo que sé yo... Akira le daba como un guión... Tipo... Tiene que pasar... Esto... Este otro... Este otro... Ya... Pero todo lo demás... Tú lo vas a ir rellenando... O sea que realmente... Casi todo lo que vimos de Dragon Ball Super... Es Toyotaro... Es de la mano de Toyotaro... Con el background de... De Akira Toriyama... Entonces yo creo que podemos estar bien... Podemos estar seguros de que va a seguir habiendo Dragon Ball para rato... Yo creo... Sí... Ahí lo que dicen... Porque Akira... Le habrá dicho a Toyotaro... Pero más que seguro... Yo creo que a Toyotaro... O sea... Hasta el final... Que quería Akira Toriyama... Sí... Yo creo... Muy posiblemente... En la típica charla... Hablaron del final de Dragon Ball... Así que... Yo quiero este final... Así que el otro guión... Es que seguro que va a ser eso... Sí... No sé si viste el directo cuando mostré lo de... La voz de Pico... Pero bueno... Me quedé para adentro... No, no caché... Bueno... Él subió un TikTok... Y también a Twitter subió... Diciendo unas palabras... Pero que... El de aquí en latino... Sí... Pero fuerte... O sea... Diciendo que... Que Pico le enseñó... Que una persona que viene del mal... Puede tener una segunda oportunidad... Y... Uf... No, no, no... A mí me removió el estómago... Literal... No... ¿Cómo se llama? Carlos II... Sí... Pero... A ver... A verlo... Tenéis que verlo... Porque es muy profundo... Bueno... Yo he visto... Reacciones de todo tipo... Literal... Creo que... Jordi Wild... Dross... Gref... Ah... Sí, sí, sí... Eh... ¿Quién más? El Rubius creo también... Auron Play... O sea... Todos, todos, todos... Dijeron algo... Al menos... Nero volvió a ser chileno... ¡Bueno hermano! ¿Cómo estamos? ¡Bueno Chito Mare! ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¡Agiles culiados! ¿Cómo están? Sí... Es que... Yo ya les dije... Que yo me... Soy... Hablo español neutro... Pero cuando estoy con mis amigos... O en este caso... Con mi hermano... Se me sale mal los chilenos... ¿Qué fue la hueva? Oye... ¿Le pone sentimiento a este huevón? Sí, sí... No, sí... Ay... Sí, sí... A mí... A mí... A mí no me había... No me había... Impactado tanto la noticia... Pero cuando vi esa hueva de Pigor... Uf... Casi hasta se me sale una lágrima... Bueno... Y todo muy impactado... También vi a... A Laura Torres... También muy impactada por la... Por la noticia... Creo que... Ahora con más ganas hay que ir a la... Sí... Eso es lo que yo estaba... Les mencioné así por encima... En mayo... Eh... Posiblemente vamos a ir a una convención... Anime... Donde va a ir... René García... Mario Castañeda... La voz de Krillin... Eh... La voz de Freezer también... Gerardo Rellero creo que se llama... Eh... Laura Torres también... O sea... Muchas voces de... De Dragon Ball Z... Y Dragon Ball en latino... Así que... Muy posiblemente... Hago un videíto de eso... Así que... Bueno... Ahí... Yo creo que quizá... Hagan alguna mención a... A Kirator Rellama... Más que seguro... Más que seguro... Sí... Así que uff... El que está al lado de enero... Es Samuelita God... Sí... Es Samuelita God... Mira ahí está... Boludo Argentina... Tu fan número uno... Yai yai... Como huevo... Para el saludo... Increíble... Yo le... Le tuve que andar pidiendo... El audio por Whatsapp... A mi hermano... Del... Del saludito... El hermano... Es... Es lo más chileno posible... Y puro... Ay... Cuidadito... Cuidadito... A donde... Che boludo... Cuidad... Che boludo... ¿Qué pasó? No sé... Se ponía que ir a Kirator Rellama... Es una banda... Es un montón... Pecausa... Ay... Pecausa... Vamos a jugar al Novo... Pecausa... Debo decir... Que aquí mi hermano presente... Me dijo... ¿Por qué habla ahí con el Novo? ¿Ah? No es que es peruano el Novo... No te quiero ver... No te quiero ver más... Haciendo directo con el Novo... Y le dije... Puta... Perdón... Así que hoy día... No voy a jugar al Novo con el Novo... Porque... Que mi hermano es... Xenófobo y racista... Con los peruanos... Sí, pues... Y no lo niega... La verdad... Al Novo lo aguanto... Porque... Amigo... Conestarme a Discord... ¿Vale? Ya vale... Vale... Chao... Chao... Vale... Me hubiera gustado seguir hablando con mi hermano... Pero lo que pasa es que si seguimos hablando... Luego... ¿De cuánto va a durar el directo? ¿Cuánto? Si tengo que hacer todavía unas dos horas más de... En esta cuenta... No he hecho nada... No he hecho ni las diarias... Entonces... Tuve que medio que cortar la conversación... Pero... Pero estuvo buena... Él también... Mucho más fan... Debo decir... Mi hermano es mucho más fan de Dragon Ball que yo... Yo la verdad... Me he dispersado un poquito más con Naruto... Porque Naruto la verdad... Me impactó más... Me pilló en una época más madura... Y le di más importancia... Obviamente Dragon Ball es mi fancia... Pero mi hermano es mucho más fan de... De Dragon Ball que yo la verdad... ¿Nero usas doble monitor? Sí, uso doble... ¡Suscríbete al canal!